Por presumirle a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Pues platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Y han dado ganas de gritar Estar y corriendo y preguntar Que es lo que has sido de tu vida Acá entrenó Siempre te voy a recordar Soy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entrenó Quiero que sepas la verdad Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Y han dado ganas de gritar Estar y corriendo y preguntar Que es lo que has sido de tu vida Acá entrenó Acá entrenó Siempre te voy a recordar Soy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Altyazı M.O.S. Altyazı M.O.S. Altyazı M.O.S. ¡Gracias!